Hay que hablar sobre lo que está sucediendo en materia eléctrica en esta reforma que pretende impulsar. El presidente que ya de reforma en materia energética ya pasó a reforma constitucional. Y quiero hablar con Fernanda Ballesteros. Ella es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México y de México Evalúa. Y te saludo, Fernanda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fernanda. Con el gusto de estar contigo y de recibirte en esta segunda emisión de Noticias de Central FM Equilibrio. Y bueno, Fernanda, el presidente dice que él cree que lo que se impulsó no es anticonstitucional. ¿Qué dice este programa de México Evalúa al respecto? Bueno, nosotros participamos en el Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputados. Presentamos una carta abierta a todos los legisladores. Y precisamente, pues sí mostramos nuestra preocupación, entre otras cosas, más allá de... O sea, además de la inconstitucionalidad de la ley, los efectos perniciosos que tiene para el bienestar de los mexicanos. Entonces, sí creemos que hay elementos suficientes para su inconstitucionalidad. Y bueno, ahí vemos que están los más de 300 juicios de amparo que se han ya presentado a los pocos días de haberse publicado esta ley. Entonces, pues ahí está ahorita el Poder Judicial es el que tiene la palabra sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Y creo que es ahí y no en las mañaneras en donde se tiene que discutir este tema. Ahora, definitivamente lo que tiene es toda la razón, todo esto se tiene que dilucidar de materia de una forma jurídica adecuada. Sin embargo, hoy la amenaza del presidente cambia y dice, bueno, si se presentan los amparos, nuevamente amparos, que al parecer el presidente no sabe qué significa un amparo, que es la protección de particulares ante los atropellos de la autoridad. Ahora, si se presentan esos amparos que ya se presentaron y se convierten en más y más y más, lo que vamos a hacer es cambiar la constitución. ¿Cuál sería una opinión que nos da, Fernanda, acerca de un presidente que lo que pretende es que si las cosas no salen como él quiere, entonces buscar un cambio constitucional para que se adapte a lo que él quiere que suceda? Yo te diría, yo creo que su proyecto de política energética, desde el año pasado, con más agresividad, pues iba en este sentido, y se estaban haciendo cambios primero a nivel de disposiciones administrativas, por ejemplo, la política de confiabilidad de la CENER, que fue declarada inconstitucional. El siguiente paso que dieron fue el cambio en la ley, y bueno, ya rápidamente están diciendo que si esto no resulta como quieren, van a presentar una reforma constitucional. Nada más que la reforma constitucional, pues implica una mayoría calificada de ambas cámaras y mayoría en las legislaturas de los estados. Yo creo que puede ser un cálculo político que ha hecho el presidente ya desde el principio de su gobierno, en donde no le alcanza ahorita una reforma constitucional, y lo que sí hay que destacar es que los legisladores que aprobaron esta reforma, si sabían que de inicio estaba muerta porque era muy probable declarar su inconstitucionalidad, pues me parece que es una irresponsabilidad, y así lo dijimos en el Parlamento Abierto. ¿Tú crees que, digo, el sentimiento que te deja haber participado en un Parlamento Abierto, en donde no se tomó en cuenta su opinión, qué te hace sentir? O sea, pues que al final quedan estos ejercicios que podrían verse como una simulación, de una democracia que los legisladores ya traen línea, y esa división de poderes que debería existir entre el Ejecutivo y el Legislativo, desafortunadamente en México no hemos logrado que sea sólida esa división de poderes. Y bueno, pues yo creo que los legisladores tendrán que ser responsables con sus representados sobre esta votación, ¿no? Porque sí hay una inconformidad, no solo de parte de las empresas directamente afectadas que tienen implicaciones en la inversión y en un impacto económico negativo, pero también hay una inconformidad muy grande de parte de organizaciones y los jóvenes y una gran base de personas por los efectos medioambientales y en materia de salud que podría traer este cambio. Entonces yo creo que, pues si fue un cálculo político de ingresar esta iniciativa de ley antes de las elecciones, no sé si les va a resultar. Yo creo que es un tema que en la sociedad, pues sí se ve una inconformidad por la afectación ambiental y de salud que pueda tener esta ley. Oye, digo, te tengo que preguntar una cosa, Fernanda. Veo que tú eres una mujer educada con una maestría en administración pública. Eres especialista en economía, en derecho de competencia económica por el King's College of London. Hablar de la división de poderes, FERS. Hoy por hoy estamos viendo un México en donde al parecer el Ejecutivo no entiende la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Estamos viendo un presidente que tiene cooptado al Ejecutivo, como debe de ser agarrado al legislativo y buscando una injerencia por medio de la intimidación al Poder Judicial. Mandar investigar a un juez por un amparo presentado con el desconocimiento de lo que significa un amparo. Habla de un presidente que no conoce de leyes, que no conoce derecho y pone en riesgo el debido proceso que debe de tener el sentido más importante de la democracia, que es la preservación del Estado de Derecho mismo y la protección de la Constitución. ¿Podríamos nosotros empezar a ver una dictadura constitucionalista? Me parece que hay, en este tema en particular, como se presenta la idea de una batalla entre el Ejecutivo y el Judicial, no se tendría que ver así. Estos poderes son contrapesos, que es un elemento sano en una democracia y sin duda hay que apoyar y presionar para que haya una independencia judicial. La carta que presentó el presidente me parece que es inapropiada y que sí va en contra de ese espíritu. Y incluso el día de hoy la CENER ya interpuso un recurso de queja en contra de las suspensiones que se dieron. Y esta es la vía, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. No se tiene que llevar a la mañanera con amenazas, con descalificaciones personales. Se debe de respetar la división de los poderes. Y sí es una señal muy negativa, grave, yo diría, de el querer concentrar y hacer menos claras estas líneas de división de poderes. Y hemos visto también los ataques a órganos autónomos, a los reguladores del sector energético, por ejemplo. Entonces, sí al presidente no le gusta esta descentralización del poder. Y creo que, pues, como lo hemos dicho en diferentes temas, hay que estar alertas, ¿no? Porque hay que defender esa división de poderes, esos contrapesos, el que no se concentre el poder demasiado en una persona. Ya hemos estado ahí, ¿no? Y, pues, no es lo que queremos para una democracia sana. Sin embargo, Fernanda, veamos las implicaciones electorales del discurso. Porque puede ser que todo esto sea baba de perico, que no vaya a pasar absolutamente nada, que no se vaya a poder, que no tenga los números, como bien lo dices, para impulsar una reforma constitucional, que no vaya a pasar la ley. Sin embargo, el discurso, y lo dice el mismo presidente, la calumnia, si no mancha tizna, está tiznando de una polarización nacional para poder acarrear votos a su favor en estas elecciones y después, ya teniendo las elecciones en el bolsillo, poder volver a impulsar políticas, pero con la mayoría en los congresos locales y la mayoría en el Congreso de la Unión, lo que le permitiría al presidente poder pasar las legislaciones y reformas que se le peguen la gana. Y entonces, sí, mira, el Poder Judicial atadito de manos. Pues mira, yo creo que el tema energético y la visión del presidente no necesariamente es el de la mayoría de los mexicanos. Y creo que es importante aclarar que el interés de las empresas estatales sea CFE o sea Pemex no se puede equiparar al interés general. Y los mexicanos debemos de ver en dónde está la propuesta, la política, el camino de mayor bienestar para nosotros, para nuestros hijos, para el futuro de nuestros hijos. Y ahí es en donde debemos de concentrarnos en ver qué es lo que hace una visión energética y otra, ¿no? Y el daño, te digo, ambiental en materia de salud, en materia económica y las implicaciones que eso tiene para, digamos, el costo no solo de la luz, sino también de todos los bienes y servicios que consumimos, porque cualquier industria utiliza la energía eléctrica, ¿no? Entonces, si hay un sobrecosto, porque ahora va a ser más caro generar electricidad, pues eso también tiene implicaciones económicas para nuestro bolsillo. Entonces, ahí es donde pues hay que seguir insistiendo en cuáles son los efectos de esta visión, de esta ley, porque no están en el bienestar general, ¿no? Claro. Pues te agradezco mucho, Fernanda Ballesteros, gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero y pues estaremos en contacto, te pido el favor. Ella es Fernanda, es coordinadora de programas de regulación y competencia en México Evalúa. Muchas gracias, Fernanda, por estar con nosotros. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias.